APP de descarga gratuita y de acceso restringido a pacientes en tratamiento para facilitar la adherencia al mismo, en especial en opodonación, ya que la falta de cumplimiento terapéutico es la principal causa de fracaso de esta técnica. ¿En qué ayuda Isara Plus a los pacientes? Controlar las tomas. Facilitar información. Recordar dosis y horarios de tomas. ¿Y a las clínicas? Optimizar el tiempo del personal. Identificar la toma de medicaciones de las pacientes. De esta forma se permite un almacenamiento y visualización de los datos del tratamiento al profesional con el fin de optimizar todos los procesos que estos conllevan. ¿Qué funcionalidades ofrece Isara Plus? Calendario mensual. Alertas y notificaciones. Idiomas. Sara Plus. La revolución de la reproducción asistida al alcance de tu mano. T fecha is now. No. 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 No.